El siguiente programa puede motivar a la audiencia a ser mejores personas y ayudar a los demás. Es apto para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! El síndrome de Down se da por un cromosoma 21 adicional que ocasiona retraso físico y mental. Tengo 29 años. La coordinación se encarga primero de revisar todo lo que son las planeaciones, las tareas y lo que las maestras envían a los padres. Estamos a nivel de grupos supervisando el trabajo que realizan las maestras. Se les dan ideas, tips para que ellas puedan estar trabajando con los chicos. Desde muy pequeña, ella nació en 1994. Está por cumplir 18 años. Desde el primer mes de nacida, habiéndole detectado el síndrome Down, la integramos a la Fundación John Landon Down. Tengo un año nacida. Se toman en cuenta las habilidades de cada uno de los chicos y el grupo en general. Ingresó a una escuela con sistema Montessori, en donde estuvo casi 6, 7 años. Y al quererla integrar a una primaria Montessori, no fue tan efectivo la integración. Contamos con intervención temprana, que son los chiquititos que nos llegan más o menos de 45 días de nacidos hasta los 3 años. Decidimos venir por primera vez a la comunidad. Estuvo un año y medio teniendo un avance bastante bueno. Sin embargo, los alcances y el avance, la evolución que tenía, pues rebasaba el promedio de sus compañeros aquí. Y nos, inclusive también nos recomendaron el buscar la integración a un sistema un poquito más presionado para ella, para que siguiera aprendiendo. Este es el salón de intervención temprana, donde se les da sus terapias individuales y asisten los padres para que ellos repercutan todo lo que se hace aquí en casa. Nos integramos a otra institución cercana aquí, se llama CEPI. Y es donde ella estuvo integrada con otros alumnos con discapacidades, como autismo, como discapacidades. Había chicos y chicas con síndrome de Down también. Y ahí estuvo 6 años más o menos, 6, 7 años, hasta que decidimos reintegrarla aquí a la comunidad Down. Y también por distancia, por tranquilidad de ella también. Como otras, los niños pequeños, cuando hacen ejercicio de las piernas y los pies y las manos, ¿no? Y cada uno se puede hacer con calma, ya después entra a los niveles, cada niño es pequeño y cada niño es maestro, ¿no? Hay bebés de meses, menos de un año de edad constantemente entrando. Y hay personas de más de 40 años, entiendo, en los talleres con síndrome de Down. Y pues esa experiencia y esa variedad de atención, de intereses, de infraestructura, de conocimiento para poder apoyar. Se les prepara, se hace un pequeño grupo, más o menos a los dos años, para que ellos empiecen a saber lo que es el grupo, el trabajo ya en grupo. Las actividades que imparten en la comunidad están pensadas para su mejor desarrollo. Tanto aquí de la comunidad Down, pues me encantó más ajedrez, danza, pues así. Pues bastantes cosas entre matemáticas, español, lenguaje, hablando de lenguaje, todo. Como comenzó desde muy pequeña a tener apoyo, a tener pues desde estimulación física temprana, desde recién nacida. Y el tratar de orientarla a sistemas que le faciliten aprender a escribir, a leer, a integrarse. Ya luego pasan al área de niveles, en niveles tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 6. En este momento nivel 1 tenemos chiquititos de los 4, 3 añitos a los 6. Nivel 2 lo tenemos de 6 a 9 años, nivel 3 de 9 a 12 y nivel 6, que ya son los más grandes, están de 12 a 18 años. Pues los obstáculos han sido el encontrar con un buen ritmo de evolución que ha tenido, pues opciones a su edad. Les enseñan habilidades de acuerdo a sus capacidades. Y aprender cómo pensar, cómo jugar, ¿no? En un momento regresamos. Estoy muy contenta, me pagan muy bien ese trabajo.